¿Qué es el tema de los contrabandos de armas? Las largas, fusiles de guerra, entre otros tipos de armas, encubiertas en esos grandes trailers de comida y otro tipo de donaciones. Pero si eso es un empate, Lenchi, con las declaraciones que dio Eduardo Sanlo Batón esta semana, el lunes, señalando que se había, como un éxito en su administración, pero también como algo que hay que tomar en cuenta, que se había aumentado la cantidad de armas decomisadas, significa que se han aumentado los intentos también de entrar más allá. Bueno, pero en los Estados Unidos, no recuerdo qué funcionario fue que también dio su voz de alarma. No recuerdo, hace de eso algunas dos semanas o tres. Y bueno, estuvo justamente vinculado con el descubrimiento de ese contrabando en Haití. Y él elevó una voz de alerta y de alarma con el caso de Haití. Y mi pregunta es también, ¿pero qué pasa con la trazabilidad de estos productos que se suponen son vendidos con cierta rigurosidad, con una tremendísima dosis de seguridad? Porque usted no puede ir a una fábrica de armas en los Estados Unidos a comprar armas y decir que la va a distribuir como comida de donación. Pregúntale a los mexicanos lo que pasa. La trazabilidad de esas armas. ¿Por qué las industrias armamentistas no tienen un mayor control? ¿Se debe a qué? Y más en el caso norteamericano, que se supone que tienen unas estructuras de inteligencia que dan seguimiento a ese tipo de producto. Pero parte del tráfico de armas tiene que ver con la liberalidad que en Estados Unidos se manejan las armas. Oye, en ningún país de América Latina existe la posibilidad de tú comprar y exhibir y tener un arma, no importa la edad que tú tengas. Hay más armas en Estados Unidos que ciudadanos registrados. Pero no habrá también un propósito de... No, pero yo quiero decirte lo otro que tú hablas. Es verdad que es alarmante. Pero también es un indicador de algo. Es una novedad el tráfico. Lo que es una novedad es que se debele, porque eso ha sido constante. Lo que está mejorando es la inteligencia. En el sentido de poder ubicar y preservar el tráfico. Aquí nunca se había agarrado a una gente ni que con cuatro armas largas, dos armas cortas, seis mil tiros, cuatro millones de pesos y quince mil dólares. Y ahí viene la pregunta, ¿de dónde vinieron esas armas? ¿Por dónde entraron? Seguro que todas entraron de Estados Unidos y de Haití. Exactamente. Porque allá que vienen, las dos puentes son esas. Pero ahí hay dos cosas que, insisto, hay que darle seguimiento. Una, el tema de la trazabilidad. Así como hablan de trazabilidad de la ruta de las drogas. Porque el fenómeno de droga, el comercio de droga, el tráfico de droga, tiene tantas ganancias, tantas ventajas económicas como la venta de armas. Pero ocurre que tanto el tema de las drogas se basa en un comercio ilegal, pero el tráfico, el contrabando de armas, se presume que también es ilegal. Entonces, ¿por qué no hay trazabilidad? ¿Por qué hay tanto liberalismo con eso? Me da la intención de pensar que se trata de lo mismo, de comercio y además facilitar la entrada de armas a sitios donde se quiere también generar situaciones de desestabilidad. Que eso ha pasado y sigue pasando en el mundo entero. Y finalmente, para terminar, la inquietud que tengo. Uno piensa, bueno, agarraron esas armas en República Dominicana, ¿de dónde vino? Se presume automáticamente que fue desde Haití. Ahora, y me perdonan si particularizo demasiado, pero esa arma que usó Félix, el contralmirante Félix Albuquerque, que era ilegal, ¿pudo haber estado asociado a algún tipo de tráfico? No, porque el tráfico es permanente. Pero yo lo que te digo, si es ilegal. Sí, sí, sí. Si él no la tiene, se supone que no está registrada en ningún sitio. Sí, sí, sí. Son armas desechables. Quiere que te diga una cosa. O sea, aquí el tráfico de armas tiene vínculo muy sólido con el aparato militar. Exacto. Oye, muy sólido con el aparato militar. Así es, así es. Y un militar de alto rango tiene aquí en República Dominicana, esto no lo dice nadie, pero tiene licencia para portar armas ilegales. El que no tiene licencia... Licencia no legal, pero tiene licencia. Sí, licencia. Hay una connivencia. Yo digo, no hablo de la autorización. No, yo te entiendo. De la variabilidad, de la variante licencia que está vinculada a la impunidad. Entonces, aquí todo el mundo sabe que el militar tiene licencia para portar armas ilegales en República Dominicana. Y que la mayoría de los militares de alto rango, con excepción de los que son correctos, hace eso como una práctica habitual. Entonces, y lo usan aquellos militares que tienen vocación violenta, usan armas, como dice Jovine, que tienen la característica desechable porque prefieren, y es una opción lógica, usar para una acción violenta que pretendan que te quede impune un arma ilegal porque nunca le van a investigar. La balística. La balística. Exacto. Si usa la legal, corre riesgo de que pueda ser investigado o imputado. Si me permite, para terminar, se te meta. Vuelvo, insisto, con el trasiego de armas. También me da la gana de pensar, porque esa acción de ese general lleva a uno a cualquier especulación. Me da la gana de pensar que puede que esa arma, esa arma de que él usó, llevase justamente al punto de origen de los contrabando o algún punto de contrabando de ser descubierta esa arma. O sea, la elimino y así no hay chance de conocer de dónde provino ni quién la está traficando. Con relación a lo que dijo Domingo del arma, de la desechabilidad, recuérdense que cuando el terrible suceso que le costó la vida al ex rector Aquino Febrillette, en la grabación que se le hizo a Blas Peralta en su teléfono móvil, él llamó a un oficial, no me recuerdo si de la policía o del ejército, y en el diálogo él le pedía que le buscara un cañón para cambiar el cañón de su arma, porque al final de cuentas la traza de la balística, es decir, la huella digital, la huella que deja el ánima del cañón en la munición, es única e irrepetible como una huella digital, y esa es la balística. Entonces, si tú eliminas el cañón, no hay forma de decir que fue tu arma. Si tú tienes una pistola que no tiene licencia, y la pistola tú la desecha, aunque te hagan una parafina, sí, él tiró con un arma ayer, pero con mi arma yo no he tirado, entonces yo no fui. El arma de ese coronel, yo creo que era legal, ¿verdad? No lo sé. Perdón, del que mató, el arma que mató al rector. No lo sé. No recuerdo. Pero imagino que sí, si pidió cambiar el cañón. Ahora, el tema es el control de las armas. Por eso, cuando uno ve a veces esta medida, por ejemplo, del muro fronterizo, de la valla fronteriza, que uno que lo está mirando con ojos solamente de personas cruzando, lo ve insuficiente, y lo es. Pero cuando uno lo ve como una medida de control de bienes o de artículos, es, puede ser eficiente, porque usted no puede hacer acto de cuatrerismo con una pared de dos metros. Una persona sí puede volar una pared de dos metros, pero tú no puedes cruzar una vaca por una pared de dos metros. Tú no puedes cruzar un carro. Tú no puedes cruzar una caja de armas. Entonces, es importante reforzar el control fronterizo y, sobre todo, tener pendiente que esa brecha está ahí. Haití, si bien es cierto que, por un lado, es una entrada permanente de personas al territorio, por otro lado, es una sangría abierta, es una herida al territorio, en el sentido de que por ahí entra y sale cualquier cosa, armas, drogas, municiones, terroristas. Ahora, recuérdense que fue de aquí, de Puerto Plata, que salió Mohamed Hasta, en el año 2002, rumbo a Nueva York. Entonces, hay que tener cierto control, realmente. Hay un problema que hay que tenerlo presente como la fuente. En América Latina hay una generación y producción de drogas, que es Colombia, reconocida por todo el mundo, es la matriz de la producción. Y el mercado del consumo es en Estados Unidos, el principal mercado de consumo. Y vinculado con Colombia y con actividades en Estados Unidos se han creado bandas, donde colombianos, norteamericanos y gente del Caribe, está organizada para un tráfico que había estado realizándose sin mucha perturbación de la generación del vehículo, del instrumento, de la droga en Colombia y de la búsqueda por todas estas islas de los canales de penetración en Estados Unidos o del envío a Europa. Y la República Dominicana ha estado profundamente vinculada a esa actividad comercial. Tú puedes, como estamos asistiendo ahora, a descubrir efectivamente acciones y grupos que trafican, que comercian. Mira, que agarraron una unidad entera de dominicanos tratando de entrar a Puerto Rico, agarraron a seis tígeres con un paquete de drogas antes de ayer y a cada rato te salen que en Puerto Rico cogen dominicanos que desde aquí van allá porque es más fácil internamente en Estados Unidos tú movilizar la carga desde allá y no desde aquí. Entonces, hay una práctica que no puede desconocer que la fuente de la producción, Colombia, puede que tenga ahora una cierta fiscalización con el nuevo gobierno y que propicie por primera vez una limitación que haga menos común las operaciones. Y en ese ámbito de que en Colombia ahora puede que exista un cierto control, el tráfico puede que se limite. Pero lo que está efectivamente creando la atmósfera es la actitud de la inteligencia que persiguiéndola. Ahora, aquí es una alianza del Departamento de Drogas y el DEA la que está operando, no es solo nosotros, ni es un apartamento de ella. Hay una colaboración entre el DEA y el Departamento de Drogas. Y una decisión de colaborar. Y desde ese punto de vista, la política que se genere ahora, Colombia, Estados Unidos, aliados para limitar las drogas y también ayudando a los grupos locales, que es una tendencia que se va a desarrollar, habrá más informaciones de las drogas y más dificultades para realizarlas. Pero creo que hay un momento difícil para el mantenimiento de la droga. Bueno, estaba viendo el negocio de la venta de armas. Dice que se estima, este es un artículo que habla sobre las ventas ilegales de armas. Se estima que el comercio anual, eso es del año 2012, del año 2012 o 19, del 2012. Y se estima que anualmente la venta de armas oscila entre 60 mil millones y 70 mil millones. Mientras unas 750 mil personas mueren cada año por armas ilícitas. Y en términos de balas, el estudio dice también, basado en otros estudios hechos por organismos internacionales, que las armas pequeñas y livianas están valoradas en unos 4 mil 300 millones y se producen 12 mil millones de balas al año. 12 mil millones de balas al negocio de la droga. Entonces eso te quiere decir que la venta ilegal para fines de contrabando es parte del negocio de las industrias, que eso no es tan ingenuo. No es tan delictivo. Síguenos en las redes sociales. Búscanos arroba sol 106.5 FM. Lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti. Sol 106.5, una estación RTC Miria.